De nuevo estoy cayendo en pensamientos muy tontos La vida ya es muy dura, sin ti ya he quedado roto Busco entre aquellos escombros de lo que un día fuese magia Solo queda aceptarlo, pues de eso no queda nada Tal vez imaginar que lo nuestro sería eterno Fue la peor de las mentiras y la idea para otro verso Que en segundos se ha esfumado y que al final logró ganar El estar mirando el cielo desde un distinto lugar Yo acá pensando que todo marchaba bien Y tú mirando las estrellas recordando aquella noche tan mágica Cuando te regalé la más hermosa y gigante que adornaba en el cielo No, 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 no quiero imaginarlo Un futuro sin ti es tan brutal Prefiero volver a intentarlo Recordando aquellas noches cuando yo te tuve aquí Mirándote a los ojos, acariciando tu alma y tu sonrisa linda Vaya que me hace feliz Recordando aquellas noches cuando yo te tuve aquí Recóstata en mi pecho Oye nena, ese ritmo es por ti Y es que tomando de tu mano recordando en tus ojos preciosos lo que fue un amanecer De algo único tan especial y estar solo pensando que a pesar de todo esto tal vez debamos romper Yo sé que duele, imagina como me siento La mayoría de veces tus lágrimas veo cayendo Pero parece ser que las ganas de que todo esto se nos vaya al carajo Créeme, no estoy entendiendo Tenemos que hablar, no quiero discutir Pelear o gritar, dejemos fluir Y al final dame un abrazo de los que llegan al alma Al ritmo de tus latidos ya no me hace falta nada Ya no me hace falta nada Es DJ man, es DJ señor Es la iglesia de este sentimiento récord Oye pues que te cuento El camino sin ti ha pasado demasiado lento Mi corazón vacío quizás solo es el desierto Que sembramos en el trigo lleno de amor tan fresco Ahora parados enfrente de esta pared Parece que se nos desvanece la red Que formamos con pedazos de nuestra propia piel Polida con las gotas, con sudor sabor a miel Y es que tal vez este dolor lo merecemos Ya no tengo que ofrecerte, no tengo ni más ni menos Con los brazos que se mueren por acariciar tu cuerpo Perdonarnos lentamente y besarte por supuesto Ven con calma, disfrutemos del perdón Que a final de cuentas de eso se trata el amor Más que sentimientos es solo una decisión Que se toma con dos almas que conjugan sin pudor Ahora tómame la mano, disfrutemos del camino Pues si juntos caminamos forjaremos el destino Que los dos necesitamos, créeme cariño Que yo no quiero nada si no estás aquí conmigo No tiene sentido darle vueltas al asunto Ya nuestros latidos solo quieren estar juntos Todos los problemas siempre han tenido un punto Y es fortalecernos para seguir nuestro rumbo Anda mírame, que quiero observar nuevamente Tus ojitos tan profundos como el mar Claramente te lo digo, solo hay que derribar Abrázame cariño que ya no hay más que llorar Abrázame cariño que ya no hay más que llorar Disfrutemos del perdón Disfrutemos nuestro amor No hay más que llorar Gracias por ver el video